Oye jovencito Ay no ¿Qué quiere viejita? Momia Fócil Decrépita ¿Me podrías ayudar a pasar la calle? Es que tengo las piernas rotas Bueno pero apúrese que quedan solo con mi pastel ¿Cómo se falta un pastel? Venga Ay que güey joven Nunca había encontrado un joven tan atento y tan amable como Ay ya cállese los hijos y venga Ay no Cuidado vieja Ay no Ay adiós 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 Dígale Ant Que no se robe mi pastel Ay hijo no aguantas nada No se preocupe esto lo hice ¿Qué? Si hijo no aguantas nada Yo aguanté tres guerras mundiales Dos pandemias Y un perrito que se llamaba princesa A ver resista esto vieja maldita